La Palabra de Dios La Palabra de Dios Lo que el viento no se llevó Sé que para los jóvenes Algunos jóvenes no tiene mucho sentido El título más les parece Pues un título pero Para los de mi edad y mayores Algunos aquí fueron la premier de esa película La película Lo que el viento se llevó Que es una novela famosa De las 10 películas más importantes del mundo Dicen los cineastas Pero hoy he tomado ese nombre Para cambiarlo y decirlo Que el viento no se llevó La bendición continua de Dios Después de una tormenta Está basado en Hechos 28 Versículos 1 al 10 Pero déjenme introducir de la siguiente manera Después de la extraordinaria travesía De Pablo y sus acompañantes Porque lo llevaban a él como preso De Cesarea a Roma Llegan a una experiencia Que nos hace recordar El dicho mexicano que dice Después de la tormenta Viene la calma Porque sí Después de una tormenta Bárbara tormenta Les destrozó el barco entero Se quedaron sin barco Sin todo lo que venía en el barco Porque era una nave Que transportaba cereales Traía trigo Y se perdió todo el trigo Y se perdió Se perdió las anclas Y las lanchas de rescate El esquife Dice la Biblia Se perdió Yo que sé La cerveza El vino Y usted dice ¿Dónde sale que había cerveza y vino? En toda película de piratas Hay vino y cerveza, ¿no? En todos los barcos Todo lo que llevaban Comida, animales vivos Porque se transportaban Animales vivos Como alimento de los marineros Porque no había refrigeradores Para llevar unas chuletas ahí A veces que llevaban El animalito vivo Y ahí lo descabechaban Y lo comían así Todo se perdió absolutamente Les quedó lo que traían puesto Pero llegaron a una isla Y ahí hubo calma Ahora No era para descansar Debo decirles Que esa isla Por supuesto que existe todavía Y es un lugar turístico Muy hermoso Un día vamos Si usted quiere Va a decir Costar un ojo de la cara Y medio riñón Pero es un lugar turístico Muy especial Ahí la isla de Malta De hecho es una república Ahora de 1964 Es la república de Malta Incluye otras islas Porque es una especie De archipiélago Pero se sigue llamando Malta Y resulta que Pero no No bajaron a turistiar No señor El señor Dios todopoderoso Tenía propuestos Para los cristianos Que iban en ese barco Y siguieron ministrando Y se cumple aquella palabra Que Jesús mismo dijo En el evangelio de Juan Capítulo 5 Versículos 17 Lo leen conmigo Está en la pantalla Dice así Mi padre Hasta ahora trabaja Y yo trabajo Es decir que aquel Aquel naufragio Tenía planes No que Dios lo haya provocado Sino que Dios lo utilizó Como parte de sus planes Para bendición De algunas personas Para proclamar Su evangelio Y para Para compartir vida Por eso llamamos A este mensaje Lo que el viento No se llevó Porque se perdieron Muchas cosas Pero hubo cosas Que se ganaron Y tiene que ver Con lo siguiente Déjenme anticipo De una vez La tesis De este mensaje Las tormentas de la vida Traen destrucción No hay duda Pero algunas cosas buenas Surgen en medio de ella Y al terminar Sale la luz Leamos el pasaje Parte por parte Es un pasaje breve Como quiera Es Hechos 28 1 al 10 Pero vamos a leer Primeramente los versículos 1 hasta el 7 Pero déjenme decir La primera enseñanza Nuestra fe Es como una fogata Que da calor En medio de la lluvia Y el frío Porque hay una frialdad Hay una lluvia Más fuerte Más seria Más peligrosa Más dañina Que la física Que la del frío De la temperatura Que la de la lluvia Que cae por el fenómeno Este meteorológico Hay una lluvia Y hay un frío Más intenso Y la iglesia La fe cristiana Es como una fogata Que procura quitar ese frío Y procura Bendecirnos En medio de esa lluvia Pero vamos a leer La Biblia De una manera Que yo sé Que les gusta mucho A través de una película Que se llama Hechos Y si les gusta leer así O quieren que lo leamos Mejor así De la Biblia en directo Me imaginaba Que querían ver la película Entonces sí Vamos a ver Hechos capítulo 28 Versículos 1 al 7 Versículo a versículo Aparece en esta película Cada voz que se escucha Es la Biblia misma Siendo dicha Actuada O declarada Como una Como una narración Leamos la Biblia pues Hechos 28 1 al 7 Una vez a salvo Nos enteramos De que la isla Se llamaba Malta Los isleños Nos trataron Con toda clase De atenciones Encendieron una fogata Y nos invitaron A acercarnos Porque estaba lloviendo Y hacía frío Sucedió que Pablo Recogió un montón De leña Y la estaba echando Al fuego Cuando una víbora Que huía del calor Se le prendió En la mano Al ver la serpiente Colgada de la mano De Pablo Los isleños Se pusieron a comentar Entre sí Este hombre Es un asesino Aunque se salvó Del mar La justicia divina No va a consentir Que siga vivo Pero Pablo Sacudió la mano Y la serpiente Cayó en el fuego Y él no sufrió Ningún daño La gente esperaba Que se hinchara O cayera muerto De repente Pero luego De esperar Un buen rato Y de ver Que nada extraño Le sucedía Cambiaron de parecer Y decían Que era un dios Cerca de allí Había una finca Que pertenecía A Publio El funcionario Principal De la isla Este nos recibió En su casa Con amabilidad Y nos hospedó Durante tres días Si ya se quedaron Picados Perdonen ustedes Nos faltan Tres versículos Y si quieren Leer todo El final Del libro Los hechos Pues tiene que venir El próximo domingo Y el otro también Porque lo leeremos Y veremos también La película De estos textos Lo primero que hay que decir Es lo siguiente La palabra que usa Lucas Para referirse A los isleños Nuestra traducción Dice Los naturales La palabra que usa Lucas Es la palabra Bárbaros Que es una palabra Onomatopéyica Que significa Los que cuando hablan Dicen Bárbarbar Esa es la palabra Bárbaro Que se consideraban Incivilizados Los que no estaban Civilizados De acuerdo a la cultura Grecorromana También se traduce En algunas ocasiones Como salvajes O como nativos De hecho me parece Que los que hicieron La película No sabían todo esto Porque ponen La vestimenta De las personas De la isla Como tipo Grecorromanos Pero debió ser diferente No eran caníbales Ni traían un hueso En la cabeza En esas cosas Pero si No eran personas Civilizadas Conforme a la civilización Grecorromana Eran personas Diferentes Incultas Según pensaban Los romanos Según pensaban Los griegos Insisto que en ocasiones Se traduce esa palabra Por salvajes No podemos llamarle Los nativos Los nativos del lugar Podemos hablar De un choque De culturas Que aconteció aquí Miren cuantas culturas Había presentes Estaban ahí Los soldados romanos Gente educada De acuerdo al orgullo De Roma Estaban los marineros Que eran gentes Mezcla Eran del imperio Grecorromano Ustedes saben Roma conquistó Grecia culturalmente Perdón Militarmente Pero Grecia Conquistó Roma Culturalmente Y eso es a lo que Le llamamos En la prepa Estudiamos Eso ustedes y yo El mundo grecorromano Los marineros Eran de esa gente De diferentes pueblos Tal vez diferentes culturas Y como marineros Que eran Tenían contacto Con personas De muy diversas clases Así que seguramente Eran gente Con una mente Más abierta Porque andaban Por todas partes Como dicen Que los marineros Un amor en cada pueblo Y esas cosas En cada puerto Eran gente Que conocía De todo Y estaban ahí Pues los isleños Gente diferente Gente no culturizada De acuerdo a la cultura Grecorromana Por eso Lucas Le llama Como les llama Y estaban otros individuos Más raros Que cualquiera otro Que son los cristianos Más raros Porque en sí mismos Tenían dos culturas La judía Porque eran judíos De raza Y de religión Pero se han convertido Al cristianismo Una nueva cultura Que estaba creciendo En el mundo Y que estaba inundando El planeta entero Bendito sea el Señor Y este encuentro De culturas Hizo que algunas cosas Quedaran en evidencia Y es a lo que yo llamo Lo que el viento No se llevó Lo que pasó aquí Las circunstancias Las cosas Las oportunidades Las enseñanzas Las cosas que surgieron De este encuentro Es a lo que llamo Lo que el viento No se llevó Y me parece Que es en lo que Dios Estaba pensando Cuando Dios permite Que este suceso Acontezca Porque ¿Qué caso? ¿Por qué no se lleva Pablo de una vez A Roma Señor? Que lo lleven a Roma Sin tanto batallar ¿Qué caso tenía Que se cambiaran de barco Y luego que subieran a otro barco Y luego que el barco Eccallara Y que el barco Se destruyera Y luego que esta le pica A una serpiente Pobre cuate ¿Cuánta aventura? No, tiene un plan En medio de todo eso Dios tiene un plan Tiene Tiene La intención De cumplir Un propósito determinado Y esto es Lo que el viento No se llevó Primera Primera cosa La fe cristiana Descubre Descubre que hay bondad Y maldad En todo ser humano Mire He aquí unos Voy a decir las palabras Como se usa La palabra que usó Lucas Tal vez un poco exagerado Para ayudar a entender La enseñanza aquí He aquí unos salvajes Incivilizados Según los romanos Según los griegos Pero se portaron Y Lucas usa una palabra Muy elegante Que en español La usamos Es una palabra que No se tradujo Se transliteró Es la palabra Filantropía Nuestra Biblia dice Que los trataron Con no poca humanidad Me parece que En la versión De la Biblia De la película Dice que los trataron Con toda clase De amabilidades La palabra que usó Lucas en el original Es la palabra Filantropía Oigan Son más civilizados Que los romanos Y los griegos En su trato Con los extranjeros Con los que llegan En un naufragio Podemos decir Que eran más civilizados Que los más de 40 judíos Que querían matar A Pablo injustamente Y se juramentaron Que no comerían Ni beberían nada Hasta matarlo ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Recuerdan qué pensaron Los soldados Hacer con Pablo Y los demás presos Cuando Porque había otros presos Seguramente Cuando Cuando el barco Se estaba hundiendo Y no iban a poder salvarse ¿Se acuerdan Qué maravillosa idea Se les ocurrió A los soldados hacer ¿Qué? Matarlos Si no hubiese sido Por el centurión Romano Que le dijo No ¿Se acuerdan? Pero los iban a matar Y llegan a una isla De unos salvajes Según ellos Y esos tienen una fogata Seguramente Salchichas Así en Navarra No, no salchichas Pero sí algo de comer Seguramente sí algo de comer Y resulta que son Más civilizados Me recuerda Algo muy interesante Los que vinieron De Europa A las Américas Dijeron Cuando informaron A los reyes Que acá había Puros salvajes Es más Acusaron de caníbales A nuestros antepasados Que no era cierto No eran caníbales Si hacían un sacrificio humano Para ofrecer el corazón Todavía latiendo A sus divinidades Pero no comían Pero los acusaron De caníbales Y los acusaron Y eran Son salvajes de plano Pero si analizamos La historia Y no es nomás Por echarle Cualquier europeo Que haya aquí Me disculpa Pero no es Por echarle a nadie Pero usted y yo Si hemos estudiado la historia Usted reconocerá Que la historia nos dice Que nuestros antepasados Acá Especialmente los mayas Pero también los aztecas Y otros Eran más limpios Que los que venían De aquel lado Acá se bañaban Todos los días Allá no se bañaban Todos los días Dicen que ni ahora Pero los de acá Hasta inventaron baños Como los ¿Cómo se llaman esos Que se va a usted A que le den un baño Temascales ¿No es cierto? Eran más limpios Más leales Más honrados Más cultos Más fieles Que los conquistadores Incluso su calendario Era más exacto Dícese por ahí Una anécdota De Moctezuma II Que le dijo Uno de sus súbditos Pero ¿Por qué? ¿Por qué sigues cumpliendo Tu palabra Si ellos no cumplen Su palabra? Y que él dijo Porque yo di mi palabra Y yo me encargo de eso Que ellos se encarguen De la suya O sea Eran más honrados Más ¿Cómo se dice? Más cabal Ahora no No estamos echándole Que si los de aquí No, no, espérenme Lo que quiero decir Lo siguiente No nos equivoquemos Ni la raza Ni la ropa Ni el lenguaje Ni el aspecto Ni las condiciones de vida Pueden vencer La bondad que hay En el ser humano Y tampoco pueden Ocultar la maldad Que también hay Lo que quiero decir Con esto Es que el pasaje Nos enseña Que el ser humano Hay bondad y maldad En él Hay bondad y maldad En él mezcladas Dígame una cosa No conoce usted Personas inconversas Que son bien buenas gentes ¿Conoce gente así? Que usted dice Este nomás le hace falta Convertirse Que es bien buena gente No es cristiano Pero es buena gente Y no conoce usted Cristianos Que son de lo peor Lo dijeron muy efusivamente Algunos como que Se acordaron de alguien Me gusta por eso Una canción de Marcos Vidal Que dice Se llama cristianos creo Y que dice No son nada especial Igual se pelean Igual de cabezas duras Que cualquiera Pero luego dice Pero han creído Han creído Y eso es lo que Los hace especiales Que creyeron En el Salvador Esto nos recuerda Eso por eso No soy calvinista Y discúlpenme Todos los calvinistas Aquí presentes Por eso no creo En esa herejía Me parece una herejía De que Dios Escogió a unos Para ser salvos Y a estos No los escogió Para ser salvos No Dios le dio Según la Biblia A todo ser humano La posibilidad de decidir Si acepta o no Acepta su gracia Que le es manifestada Porque el Señor Tiene amor Para todo ser humano Y hay bondad En el ser humano Y hay maldad En el ser humano Y por eso Algunos escogen La maldad Y deciden rechazar La gracia de Dios Y algunos deciden Aceptar la gracia de Dios Por eso yo enseño Que el hombre Es tan malo Tan malo Tan malo Que hasta Para ser malo Es malo Si estoy hablando Claro O sea Hay algo Una chispa Una chispa De Dios En cada ser humano Si la imagen De Dios Que se deterioró En el Génesis Por la caída En el pecado Si se deterioró Pero sigue presente Algo de Dios Si no porque Jesús Usó esa imagen Entonces cuando dijo Dame una moneda De quien es la imagen De César Pues dame a César Lo que es de César A Dios lo que es de Dios De que está hablando Que lo que tiene la imagen De César Se le da César Y lo que tiene la imagen De Dios Se le da a Dios Y se refiere al ser humano Y si usó esa metáfora El Señor Es porque el ser humano Todavía tiene Algo de la imagen De Dios en su vida Todavía tiene una chispa Por eso puede creer Por la gracia del Señor Y la salvación Depende de Él Y no me malentienda Depende de Él Y solo de Él Hasta nuestra fe No la presta Él Pero en cada ser humano Hay esas dos Esa dualidad De hecho ese es el problema Más serio En ocasiones los cristianos Queremos dividir a la gente Así como que Inconverso, malo, perverso Cristiano, santo No es cierto Hay inconversos, buenas gentes Y hay cristianos Que van apenas Levantando Han creído Y en el camino Los va a transformar Dios Y si no los transforma Pues a lo mejor No han creído Ese es el punto Pero si hay Bondad y maldad En el ser humano Otra cosa que surge Que es de las enseñanzas De las cosas Que Dios nos deja Para aprender La fe cristiana Descubre que la grandeza Se muestra en el servicio Creo que es lo que más me gusta Que me enseña este pasaje La fe cristiana Se Se Descubre que la grandeza Se muestra en el servicio Y que oportuno El Señor Que me puso a predicar esto El día de hoy Que usted está sentado En una silla Sin 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 fundas Que interesante Un apóstol Pero uno de verdad No como los del día de hoy Que se adjudican Ese título Sigue demostrando Su grandeza Por medio del servicio Que estaba haciendo Cuando le pica Le muerde la serpiente La mano Que estaba haciendo hermanos Sentado Sentado Esperando que le dieran Masajes en los pies Aristarco y Lucas Soy el apóstol Soy el apóstol El ungido de Jehová Dicen los Los apóstoles de pacotilla Que salen en la tele No es cierto Estaba sirviendo el tipo Recogiendo leña Habían hecho la fogata Ellos no La habían hecho los nativos Para ellos Pero en la fogata Se acaba O sea La leña se consume Entonces se levanta El apóstol se levanta Y hay que agarrar más leña Para ponerle el ejemplo A los otros O algo así Y está trabajando No exige un trato privilegiado Al contrario Sirve sin que nadie Se lo exija Que diferente A los falsos apóstoles De nuestros días Que presumen Su ropa de diseñador Que exigen hoteles Gran turismo Y cobran Grandes sumas Por hacer aquello Que deberían hacer gratis Supe de uno Que cobra 70 dólares Uno de esos famosos En la tele Cobra 70 dólares Por cita pastoral Dijo No hombre Yo ganaría un dinero En mi vida Si cobran pesos ¿Qué le hace? Cobra 70 dólares Por cita pastoral Y se le cobra Y se le cobra antes Para hacerle la cita Tiene que pagar Porque si no llega usted A la cita No le hace Ya pagó O sea La lana ya entró ¿Cómo la ve? El verdadero apóstol Sirve y trabaja Con sus manos Y aquí vemos a Pablo Apóstol Apóstol nombrado Por el Señor No nombrado Por no sé qué Hereje otro También Porque hay una dinastía Como de herejes En el mundo En este momento Así como una Una dinastía Que viene de arriba Y este ungeó a estos Y estos ungeó a estos Y no sé qué No este lo ungeó Dios A este Señor Se le aparece Y Pablo dijo A mí me nombró Dios apóstol Se me apareció Como un abortivo Y soy uno de los apóstoles ¿Se acuerdan Que decía eso Pablo? Y aquí ¿Qué está haciendo? Leña De leñador Está haciendo de leñador Está juntando leña El verdadero apóstol Sirve y trabaja Con sus manos Y el verdadero cristiano Sirve y trabaja Con sus manos Otra cosa Que el viento No se llevó Y que este pasaje Exalta La fe cristiana Se enfrenta Con la ley del karma Que está presente En toda idea religiosa Y vence Este presente Scepto religioso Equivocado Con la gracia de Dios Miren Este asunto del karma Es la doctrina Más popular Del mundo Es la idea religiosa Más popular Del mundo Está presente En todas las culturas Del mundo En todas las épocas Del mundo En todas las religiones No importa A donde vaya usted A cualquier Occidente Oriente Donde usted vaya La religión de ahí Creen el karma Todas creen el karma Es más Su abuelita Creen el karma Si es que le decía A usted Pero vas a ver Hijo Porque todo se paga En la vida Luego se revierten Las cosas Eso es karma Que alguien te hizo Algún daño No te preocupes Hijo No te preocupes Va a recibir Su merecido Porque nada Deja de pagarse O como se dice Nada Este Es así Todo se paga ¿Cuántos aquí Son pecadores Levanten su mano En la torre Entonces Entonces Si el karma Existe Porque hay cristianos Que dicen En el camino de Maús Me preguntaron Y me preguntaron Porque algunos No aceptaron Las enseñanzas Si el karma Existe Entonces nos vemos En el infierno Porque la Biblia Dice que el alma Que pecare Esta Morirá Por cuanto todos Pecaron Y están destituidos De la gloria De Dios Entonces Si el karma Existe Nos vemos En el infierno Ellos creían En el karma Y dijeron No hombre A este cuate Trae mucha energía Negativa Se salvó De la tormenta De Chiripa Pero Pero el karma Lo alcanzó Y ya le picó Una víbora Y aquí no se escapa Y esperaban Que se hinchara Este No sientes Como comezón O algo así Y me encantó En la película Porque lo ponen Come y come Vieron a Pablo Comiendo Y luego Tacándose Bien sabroso Estaban las salchichas Eran salchichas De esas buenas Eran Tenían queso Y Tocino Y el chile ese ¿Cómo se llama? El chile ese Dulce No, no, no El dulce Que se le pone dulce Para que sepa rico Rojo Rojo Mi esposa Risa y risa Chipotle Es que hay unas salchichas Con chipotle Que me gustan mucho Claro que no había de eso Ya sé que no había de eso Si usted piensa Que estoy loco Si estoy Pero no estoy diciendo Eso por loco Estoy diciendo eso Nomás como un ejemplo Y el Pablo Come y come Y aquí está esperando ¿A qué hora se hincha? ¿A qué hora Da el azotón? Oiga Eran nativos de ahí Conocían a esas serpientes Sabían cómo se llamaba Esa serpiente Y sabían cómo era Su tía Yo sé Yo sé Cómo Yo sé qué les pasa A las personas Que les pica Una íbora de cascabel No porque haya visto A una persona Mordida por una íbora de cascabel Sino porque soy de Chihuahua En mi tierra Hay íbora de cascabel Hasta en la casa había Cuando yo era niño Porque mi casa Estaba así como En las orillas de la ciudad Ahora es el centro Pero en esa época En las orillas Y de repente Tuvimos que andar Persiguiendo una serpiente Para matarla Porque es peligrosa Y yo sé Bueno, estudié Y me dijeron Qué les pasa a las personas Y estos eran nativos De esa isla Saben lo que le pasa Conocían a esas serpientes Perfectamente Y están esperando Que el karma Haga su efecto Y no le pasa nada Al amigo Su conclusión teológica Super achirre Contra picudísima Fue Entonces es un Dios La fe cristiana Enfrenta con la Se enfrenta con el del karma En donde quiera que está Pero bendito sea Dios Puede Puede confrontar Esa idea religiosa Absurda Con la ley De la gracia Ah Como que Dios le dijo A los nativos De aquella época Ah, como que ustedes piensan Que este hombre debe morir Porque es un pecador Bueno, pues sí Pues sí se debe morir Pero qué creen Ya lo perdoné Lo salvé Y el milagro Les abre los ojos Y originalmente piensan Una idea todavía equivocada Pero más al rato Seguramente se les endereza Con el tiempo que pasó Pablo en aquel lugar Y compartiéndonos de la palabra En el cristianismo Sabemos que a pesar De que somos pecadores No iremos a la condenación Eterna Porque Cristo nos salvó Y también sabemos Que aunque somos mortales Comunes y corrientes Dios puede hacer milagros Por medio de nosotros Porque el poder No es de nosotros Sino de Él Su gracia entonces Es la doctrina Que puede darnos a entender Y salir de los errores De esta doctrina universal Que se llama el karma Miren Muchos de ustedes Levantaron la mano Diciéndome que son pecadores ¿Cuántos de ustedes Que levantaron la mano Diciendo que son pecadores Se van a ir al cielo Levanten su mano por favor Ay muy santo No muy buenas gente No, no se van a ir al cielo Por buenos Ya lo sé Y tienen razón Si van a ir al cielo Porque si han creído en Cristo Discúlpenme Todos los que creen De otra manera Pero si has creído en Cristo No hay karma que valga Pues su gracia maravillosa No hay karma que valga aquí Y este suceso Es para ayudarles a entender A entender a estos amigos El asunto Dios sabía eso Por supuesto Dios utiliza Las circunstancias Y no es que Él provoque Las cosas malas Pero las utiliza Y aquel asunto De la serpiente Y todo eso Y estos hombres Este es un criminal Seguramente por eso Lo está persiguiendo Las malas vibras Ahora Si hablamos en plata Como dicen en mi rancho Oiga pues Pablo Si existiera eso del karma Si traía muy malas vibras Estuvo presente Cuando mataron a Esteban Si o no El segundo mártir Del cristianismo Siempre decimos El primero No fue el primero El primero es Jesús Nuestro Señor Estuvo presente Aceptó Participó En el juicio Para que se matara Esteban Juntaba cartas De las autoridades Para perseguir cristianos Si traía malas vibras Si traía toneladas De mal karma Pero porque no se murió Ese día Porque con la gracia de Dios No hay karma que valga Es la gracia de Dios La idea religiosa Más impresionante Importante del mundo Tristemente La ley del karma Es la más popular En el mundo entero Pero para eso Estamos nosotros aquí Para enseñar a las personas La ley de la gracia del Señor Algo más La fe cristiana Descubre Que todo ser humano Tiene noción De un ser superior Ahora bien Independientemente De las ideas equivocadas De los nativos de Malta Podemos notar Que tenían una idea En un ser superior En la película La versión De la Biblia Que usan en la película Dice que Pero no puede escapar De la divinidad Escapó de la tormenta Pero no puede escapar De la divinidad O de las divinidades Ellos crean en muchos dioses Tenían noción De un ser superior Tenían noción De una divinidad ¿Sabe una cosa? No se le tiene que enseñar A una persona A creer en Dios Todo el mundo cree en Dios Dicen los que saben De esas cosas Los antropólogos Sociólogos Y aún algunas personas Que estudian La neurología Del ser humano Aplicada a las cuestiones De la religión Dicen que si tomáramos Dicen que si tomáramos A un niño recién nacido Sin haberle dicho Una sola palabra Sin pronunciar Una sola palabra Para que no se le grave Ninguna cosa nuestra Y lo llevamos a una isla Desierta Y ahí en la isla Desierta No conocen Ningún ser humano Y allá lo alimenta Chita O O los lobos Que alimentaron A Rómulo y Remo Y esa personita Crece Cree en Dios Porque trae Sembrado en su conciencia Que hay Dios Por eso en todas partes Donde hay seres humanos Se inventaron divinidades Porque el ser humano Tiene conciencia de Dios Pero ahora Algo muy interesante Que dicen los Los que saben de estas cosas De cómo funciona Nuestro cerebro y demás Los seres humanos No podemos inventar nada Que no conozcan Digamos No sé Los comiqueros Los que hacen cómics Y eso Ustedes dicen No, esos inventan Superhéroes Y inventan Inventan monstruos Pero no son tan invención Son iguales que todos Porque todo lo que se inventa El ser humano Ya existe De otra manera Pero ya existe Ponga a un niño A ser un monstruo Y me dijo Pinta un monstruo Y le aseguro que el monstruo Tiene colmillos Hay colmillos en el mundo ¿Sí o no? No los inventó él Si hay colmillos en el mundo ¿Le puso alas? No hay alas en el mundo Si hay Le puso ojos Veinte Pero si hay Pero hay ojos En la creación de Dios O sea Un ser humano No puede hacer nada Que sea absolutamente nuevo Que se le ocurrió a él No Todo es agarrar cosas Que existen La revuelve Y hace una cosa ¿Qué es lo que hay? De ahí agarra Pero el ser humano Inventar una cosa nueva No puede Por eso los dioses Los dioses falsos De los pueblos Son como nosotros Esos dioses Envidian Tienen celos Se casan Se divorcian Matan ¿Sí o no es cierto? ¿Sí ha leído la historia La mitología De los dioses griegos? ¿No ha leído la iglesia De la odisea? ¿Sí ha leído el Populbú? Por hablar de nosotros O la mitología De los egipcios Son dioses como nosotros Y usted dice Vuelan También eso existe En el mundo Hay pájaros que vuelan O sea Nomás le puso Una habilidad De los animales Creados por Dios A un ser humano Y revolvió todo E inventó una cosa Que en realidad No es un invento Por eso dicen Los que saben De estas cosas La idea De un Dios Bueno Absolutamente bueno Sin Kriptonita O sea Sin punto débil Porque hasta Superman Tiene punto débil ¿No? Un ser Que nunca comenzó Que nunca Va a terminar Que es todopoderoso Que es bueno Dicen los que saben No se nos pudo Haber ocurrido A nosotros Porque a nosotros No se nos ocurre Ninguna cosa Que no exista ya De alguna manera Pero inventar eso Es absolutamente Extraño Bueno ¿Se acuerdan De Jacobo Rousseau Que decía Si Dios no existiera Habría que inventarlo ¿Se acuerdan de eso? En eso estaba pensando Él No pudimos Haberlo inventado Porque es algo Tan ajeno a nosotros Que no podemos Pudimos haberlo inventado Si usted Si usted va a China Déjame ponerle más Ejemplo de eso Porque algunos Lo van a decir Con cara de Juan Si usted va a China Y en China Se come una fruta Que acá no hay Y nos quiere explicar Me comí una cosa rara ¿Qué se comió compadre? Pues era una cosa Haga de cuenta Un durazno Pero que parece manzana Y con una hojita Como de guayaba Todo lo que nos dice Se relaciona con algo Que sí conocemos Y que se parece Entonces sí le entendemos Pero si usted va al cielo Como Pablo dice Que fue al tercer cielo Y vio cosas inefables Dice que no puedo decir ¿Por qué no puedo decir? Porque no hay nada acá Que se le parezca ¿Qué viste en el cielo Pablo? Pues vi Vi este Vi Pues vi algo ¿Cómo era? Pues no sé explicarlo Porque no se puede explicar Ni con una silla Ni con un micrófono Es algo totalmente diferente A todo lo que hay aquí Así es Dios No lo pudimos haber inventado Y si tenemos conciencia de Dios En forma natural Prueba es De que hay Dios Y que no lo inventamos nosotros Él nos inventó a nosotros Todos los dioses Que nosotros inventamos Se parecen a nosotros Pero el Dios Que nos hizo a nosotros Es absolutamente diferente Es distinto No lo inventamos Debe ser verdad Los habitantes de Malta Tenían esa conciencia De un ser superior Estaban mal Estaban mal enfocados Y para eso estaba ahí la iglesia Para ayudarles A enfocarse bien Pero todo ser humano De este planeta Tiene una idea De un ser superior Todos Alguna vez les he contado Recientemente mi esposa Me recordaba eso Y me pedía que se lo contara A mi hijo Elí Pero cuando yo estuve En la Facultad de Filosofía y Letras En la Universidad de Chihuahua Tuve un compañero Que era Pima En la Sierra Tarumara de Chihuahua Hay Tarumaras, Pimas, Guarujiros Y Tepehuanes No solo Tarumaras Pero como la sierra Se llama Tarumara La gente le llama A todos los habitantes De allá Tarumaras Pero no todos son Tarumaras Hay unos que se llaman Pimas Esos son como muy cultos Como muy místicos Yo tenía un compañero Pima Una asociación de allá de Chihuahua Que se llamaba Profotara Le daba una cantidad de dinero Ridícula por cierto Para sus estudios Y él vivía en una casa de asistencia Y estudiaba Y quería estudiar Estaba estudiando letras españolas Porque quería ser maestro Y regresar a su pueblo Y allá estar en la secundaria Y compartir la educación Con las personas de su raza Y él un día lo invité a comer Porque yo tenía ganas De hablarle de Cristo Yo era cristiano No era pastor todavía Aunque sí predicaba Y dirigía una pequeña iglesia allá Pero no era pastor de seminario Y eso Y quise hablar con él Y le invité a comer Unas hamburguesas Y en el camino Allí sentados En el camino de la plática Le dije Oye Benito se llamaba Le dije Oye ¿Tú crees en Dios? Me miró De veras Me sentí pequeño Cuando me volteó a ver Porque sentí que sabía más que yo De alguna manera Me dijo Mira yo nací allá en la sierra En una montaña Cuando me dio a los mi madre Se puso mal Fue un parto difícil Nací Y no pudo descender de la montaña Para pasar el invierno A la parte de abajo Y entonces no bajé Junto con la mayor parte de la tribu Nos quedamos allá Mi mamá Otras mujeres Y algunos niños Y yo Recién nacido Y pasé varios años Me parece que cuatro Algo así Dice Sin descender Y cuando no había nubes Entre la montaña Y allá el valle Cuando no había nubes Mi madre me señalaba Que por allá andaba mi papá Había animales allá Que tenía la tribu Dice Y por ahí está tu papá Me contaba ella Dice Yo vi a un primo Que le picó una serpiente Y se murió ahí con nosotros Vi las águilas Como están enseñando A volar a sus aguiluchos Vi cosas hermosas allá Y tú me preguntas Que si creo en Dios El que hizo todo eso Que te estoy contando Me sentí pequeño Dije Que bruto Para que le ando Preguntando estas cosas Porque hasta dije Está más cerca él que yo Porque él si puede Como David El cantor El dulce cantor de Israel Mi amigo Benito Si podía hablar Del horizonte lejano Yo cuando voy a hablar Del horizonte lejano A mi el horizonte Nunca me es lejano Siempre se me atraviesa Un trolebus O un poste de la luz O una caseta de teléfono ¿Se acuerdan De las casetas de teléfono Hermanos? Los jóvenes Solo las conocen Cuando ven Superman Pero si hubo una época Que había casetas de teléfono Yo nunca vi El horizonte lejano Porque nací en una ciudad El horizonte Siempre se me atravesó algo David canta canciones Compuso canciones Que el ciervo brama Por las corrientes de las aguas Pues yo que voy a cantar El claxon del trolebus Que me despierta acá mañana Porque yo nunca he oído Nunca he oído bramar A un ciervo Pero si he oído El trolebus Que pasa por mi ventana Allá en Chihuahua Porque íbamos En una calle Que había un canal También por ahí Benito Se sentía más cerca Tenía ideas equivocadas Sin duda Su brujo de la tribu Sacrificaba una chiva Y echaba sangre Sobre las mujeres Para que fueran fértiles Y tuvieran hijos Echaba sangre sobre la tierra Para que la tierra Fuera fértil Y diera mucho maíz Tenía ideas equivocadas Con respecto a cómo Se adora ese Dios verdadero Pero no tenía Duda alguna Alguien hizo todo esto Hermoso que existe Esto nos guía A ustedes y a mí A entender una cosa Toda comunidad De seres humanos Es terreno fértil Para compartirles El amor de Dios Y por ahí está otra vez El propósito de Dios En permitir Toda esta aventura Del apóstol Y sus acompañantes Hasta llegar a ese lugar Malta En donde anunciaron El evangelio Durante tres meses Porque el texto Que vamos a leer después Dice que tardaron ahí Tres meses Otra cosa Y esto es muy interesante La fe cristiana Manifiesta la presencia Del verdadero Dios Oiga Estaban equivocados Primero dijeron Que se iba a morir Que se iba a hinchar Por el karma Y luego que no se hinchó Ni se murió Su tremenda conclusión Teológica fue Es un Dios Si no se muere Cuando le muerde Una víbora como esa Debe ser Dios Estaban equivocados Claro Pero No me apedreen Tan temprano Pero Tal vez no tanto Y usted dice ¿De qué habla pastor? Si Tal vez no tanto ¿Qué quisieron decir Con es un Dios? ¿Qué quisieron decir? No conocemos Su lenguaje Su dialecto Es la interpretación De Lucas De lo que dijeron Es un Dios En algún sentido Tenían razón Si lo que querían decir Era esto En este hombre Hay algo divino Este hombre No es normal ¿Cómo que le muerde Una serpiente Y no se muere? Este hombre Tiene algo Que viene del cielo Y si estaban pensando En eso ¿Quién niega Que eso sea cierto? Pablo mismo Escribió en Galatas 2.20 Lo dicen conmigo De memoria Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo Por mí Si ya sé que lo están leyendo Pero me apantallaron todos Oiga ¿Vieron a Cristo en Pablo? ¿Vieron en su mente? ¿En su pensamiento primitivo? Su definición fue Este tiene algo de Dios Este es un Dios ¿Hay algo divino en Él? Sí Aquellos nativos Vieron a Jesús en Pablo Y si así fue Entonces vieron a la divinidad Que ellos mismos no conocían Pero no nos confundamos Ni Pablo dijo ser Dios Ni debemos decir Semejante herejía a nosotros No estamos hablando De ser algo Sino de que la gente Ve en nosotros A alguien Que está en nosotros Puede ver El poder de Dios Les he contado Varias veces Esta experiencia De un grupo de hombres De negocios Que fueron a una conferencia A un congreso Y van apuradísimos Rumbo al aeropuerto Porque se acerca El 25 de diciembre Mañana es el 25 de diciembre Tienen que tomar el avión Para llegar pronto A su casa Celebrar la Navidad Van tan apurados Que por una de las calles Hay una niña invidente Una niña ciega Vendiendo manzanas 10 pesos tiene ahí El letrero Por tres manzanas Y van casando todos Con sus maletas Y demás Y atrabancados Y apresurados Tumban la mesa De la niña Y manzanas Por todas partes Aún las de la canasta Salen rodando Por todas partes Unos las patean Otros las pisan Otros se van hasta la calle Pero tienen mucho apuro Todos se van Dicen Ni modo Hay que le ayude a alguien La niña rompe a llorar Y uno de esos hombres No soporta eso Dice ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos pasa? Se regresa Recoge las manzanas Que están bien Las pone en la canasta Cuenta más o menos Cuántas se van a perder Ve el precio Saca un billete Le dice Niña aquí está el dinero Es más De lo que valían Las manzanas que rompimos Perdónanos Perdónanos Vamos muy apurados Pero Dios te bendiga Y se va el hombre Y la niña le llama Y dice Señor, Señor Y él regresa Desesperado un poco Porque tiene que llegar Pronto al aeropuerto Dime Y le dice ¿Es usted Jesús? El hombre le dice No El avergonzado Dice No, ¿cómo crees? Pero ahí están tus manzanas Y ahí está el dinero Dios te bendiga Feliz Navidad Incluso le da un beso Y sale corriendo Yo digo Que pudo haber contestado Sí ¿Es usted Jesús? Sí ¿Saben por qué? Nadie es tan bueno Para hacer eso Si él hizo eso Es Jesús Dentro de él O sea, Jesús Nomás usó su cuerpo ¿Está hablando claro? Jesús nomás usó su cuerpo Su mente Para hacer esa bondad Cada vez que usted y yo Hacemos una cosa buena No somos tan buenos Es Jesús Es Jesús Yo no le hubiera dado nada Pero es Jesús El que piensa Que debo darle algo Y usa mis manos Y mis centavos también En realidad es el que lo hace Porque él está en nosotros Así es que lo que nos enseña Este pasaje Hermanos míos Es que la presencia de Dios En la vida del cristiano Se nota Aquellos Bárbaros Aquellos nativos De aquel lugar Percibieron divinidad En Pablo No era Pablo un Dios Ni mucho menos Pero en él Había algo Divino Jesús mismo Él lo escribiría Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Así es que hermanos míos La fe cristiana Manifiesta la presencia De Dios Del verdadero Dios En la gente Así que aquella gente Había hecho una fogata Para recibir a los náufragos En medio del frío Y la lluvia Pero allí en la isla Había otro frío Más importante El frío de la ignorancia El frío de la superstición El frío del desconocimiento Del verdadero Dios Y la fe cristiana Les llevó el calor Que necesitaban Segunda y última enseñanza Porque es Tanto la segunda enseñanza Como la conclusión final Nuestra fe Es como una medicina Que da salud Y esperanza A los enfermos Leamos la Biblia Por favor En lo que nos resta Enfermo con fiebre Y disentaría Pablo entró a verlo Y luego de orar Le impuso las manos Y lo sanó Como consecuencia de esto Los demás enfermos De la isla También acudían Y eran sanados Nos colmaron De muchas atenciones Y nos proveyeron De todo lo necesario Para el viaje Ahora se quedaron Con más ganas Que antes Porque estuvo breve esto Pero si quieren Que sigamos leyendo La Biblia Así Nos vemos la próxima semana Malta Que es el nombre De la isla Significa en lenguaje Fenicio Que es probable De donde vienen Los habitantes De acá Era un Significaba el nombre Malta Significaba refugio Era un buen hombre Por lo menos Para ese caso Que aconteció Fue un refugio Para Pablo Y para sus acompañantes Un refugio oportuno Por cierto Perdieron todo Lo que tenían Y estuvieron a punto De morir Pero Malta Fue un lugar Para pisar tierra firme Y evitaron La muerte Encontraron vida Y hospitalidad Porque acuérdense Lucas dice Que fueron filántropos Los trataron Con filantropía Sin embargo En aquella isla Había una gran cantidad De enfermos Lucas Usa Terminología médica Es Lucas Se dice en los estudios En griego Que Lucas Utiza un montón De palabras Que Marcos Mateo y Juan Nunca utilizan Nunca Ni una sola vez Lucas es el elegante Tiene un vocabulario Más amplio Muy elegante Pero además Es médico Y usó Sus conocimientos médicos Para decirnos Y dice que El papá de Publio Estaba Tenía fiebre Y disentería Vómito Y barrea O sea Usted y hubiéramos dicho Tenía corre-corre Y tenía guacalada Pero él dice Dicentería Es médico Es médico Como cuando usted Va con el médico Y le dice un montón De palabras domingueras Y usted no sabe Ni qué quiere decir Y dice doctor No me explique tanto Nomás dígame ¿Me voy a morir? Eso es todo lo que usted Quiere saber ¿No? ¿O para cuándo Me voy a morir? Usó sus conocimientos Y es probable Que hasta usó Sus conocimientos Para ayudar A sanar a la gente Pero a la gente Le quedó clarísimo Que el asunto Fue un milagro Le impuso las manos Y luego sanó El papá de Publio Que era como el jefe Como el del ahí Del lugar Y todo esto provocó Que todos los enfermos De la isla vinieran Parece que había muchos Eso se parece mucho A las escenas Del Señor Jesucristo Cuando el Señor Jesucristo Sanaba a una persona Y se corría la voz Que había sanado a alguien Y al rato La casa estaba llena Como allá en Marcos Los últimos versículos Del capítulo 2 Y primeros del 3 El Señor se levanta Muy temprano a orar A un lugar desierto Dice el texto Y luego van por él Pedro Y los demás Y le dicen Señor Allá está la casa llena de gente Te están esperando ¿Recuerdan eso? Como cuando en Capernaum Tuvieron que agujerar el techo Porque no podían meterlo De tanta gente Que había alrededor De la casa de Pedro Posiblemente Sí Algo pasó ahí La iglesia Y nuestra fe Es como una medicina Que da salud Y esperanza A los enfermos Déjenme les doy Un dato importante Malta Como les he dicho ya antes Es una república independiente Ahora Es el país Más densamente poblado De Europa Compuesto por un archipiélago Y situado en el centro Del Mediterráneo Al sur de Italia Al oriente de Túnez Y al norte de Libia Debido a su situación Geográfica Tan estratégica Ha sido gobernado Y disputado Por diversas potencias mundiales En el transcurso de los siglos Desde 1964 Ya habíamos nacido Algunos aquí presentes Es un país independiente Y en el 2004 Se adhirió a la Unión Europea Es un popular destino turístico Por su clima cálido Numerosas áreas recreativas Y monumentos arqueológicos E históricos Incluidos Tres sitios Que son patrimonio De la UNESCO Por si usted y yo Queremos ir un día A Malta Podemos ver El hipogeo De Hal Zafileni La veleta Que es el más famoso Y los siete templos Megalíticos Que son algunas De las estructuras Independientes Más antiguas Del mundo En 2018 O sea el año pasado La población de Malta Era de 475.700 habitantes Y usted dice No hombre En mi delegación Hay más Sí Solo que acuérdese Que es una isla Por el tamaño de la isla Resulta que hay 1.457 habitantes Por kilómetro cuadrado Sí Les ganamos también La Ciudad de México Ciertamente Pero es la población El nivel de densidad Más alto En toda Europa Y su población Y esto es a lo que quiero llegar Es 93% cristiana No evangélica 89% católica Y 4% evangélica Pero usted y yo sabemos Que en cualquier país Del mundo Donde hay Catolicismo O cualquier tipo De cristianismo Catolicismo O iglesia ortodoxa Rusa O iglesia oriental Cualquier tipo De cristianismo Usted y yo sabemos Que si ahí hay cristianismo Es gracias A los del libro De los hechos O sea Esos grandes precursores De la fe cristiana Que nos narra el libro De los hechos Anduvieron por el mundo Sembrando semillas Y no hay razón Para no creer Que la semilla De en ese lugar Por el que surge El cristianismo Aunque después Se haya deteriorado Y se haya convertido En catolicismo Ese cristianismo Fue sembrado Con las semillas De esta historia Que ahora usted y yo Estudiamos Podemos decir Que la religión Animista La superstición Las ideas equivocadas Fueron revolucionadas Por el testimonio poderoso De la fe cristiana Que llegó en esa ocasión Como náufraga Por lo que nos dice El contexto del pasaje Tardaron tres meses El primer versículo De la próxima semana Que leeremos Versículo 11 Dice después de tres meses Así que estuvieron ahí Tres meses Entonces tenemos que reconocer Que la sanidad Del líder de la isla El papá de Publio Y que por cierto Publio viene De donde surge La palabra pluvial Aunque usted dice No, sería Publial No, pero es que En el idioma Es una maquinaria Que va cambiando Pero Publio Quiere decir Referente a la lluvia Que interesante Porque si fue una lluvia Que las llevó para allá Con Publio Pero cuando sanó Su padre Y luego el hecho De que todos los demás Vinieron acá Tal vez es un resumen No, tal vez Es un resumen De lo que pasó Durante más o menos 90 días No es que el día Que la serpiente Muerde a Pablo Ese día va y sana A su papá de Publio Y ese día viene Toda la gente No, seguramente que no Estamos hablando De una especie de resumen De lo que pasó Durante esos 30 días Pero oiga, mire Síganme en el pensamiento El apóstol Pablo Lo están juzgando Le dan chance De que se defienda Y evangeliza ¿Sí o no? Y ahora está en una ciudad En una isla Donde hasta creen Que es Dios Que es un Dios Donde están impresionados Porque oró por una persona Y sanó Imagínense ¿Qué estará haciendo Durante esos 90 días? Yo pienso Que hubo una zarza Cada día Hubo una reunión Cada día Ahora, tomemos en cuenta esto Si usted ha ido A los ranchos Así, lugares Donde no hay Luz eléctrica y demás ¿Qué hace la gente En los ranchos? En las tardes Va a las 6 Ya está en su casa ¿No es cierto? Porque se levanta A las 4 de la mañana A las 3, qué sé yo A las 6 de la tarde Ya está en su casa Como las gallinas Guardados En Chihuahua Tomando café Con tortillas de harina Con chile pasado Queso menonita Carne seca En Chile colorado No hay cine No hay cine No hay internet No hay juego de la hoca No hay turista Que dura hasta Tres días ¿Verdad? ¿Qué se imagina? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué se imagina? Que viene No vino toda la gente De la isla El mismo día Seguramente que no ¿Qué se imagina Pablo Haciendo con toda esa gente? Predicando Y predicando Y predicando Hacemos bien Si nos imaginamos A soldados Si nos imaginamos A marineros Si nos imaginamos A los presos Otros que iban Si nos imaginamos A gente de la isla Atenta Niños Adolescentes Jóvenes Adultos Atentos Al apóstol Pablo Enseñándoles Y diciendo No, no soy Dios No, no soy Dios Están equivocados Y no, no es asunto Del karma Asunto de la gracia de Dios Insisto Si cuando se defendía En un juicio Hablaba de Cristo Y los evangelizaba a todos Ahora imagínense En este momento Que ni siquiera es juicio Ni nada Sino libremente Y ni modo Que tuvieran algo que hacer Así es en los lugares Así apartados Y más En las noches La gente no hace más Que eso Dormir Pero en esos tres meses De seguro La evangelización Fue un asunto De todos los días Pablo no desaprovechaba Oportunidad alguna Para evangelizar Y de seguro Que lo hizo Durante todo ese tiempo Y de todo ello Podemos encontrar Las siguientes enseñanzas Finales La fe cristiana Descubre Y sacia La necesidad Más importante De los seres humanos Miren Recibieron sanidad De sus cuerpos Recibieron instrucción Revelación Ideas Para su intelecto De una nueva fe Pero hay algo más Que decir Déjenme lo explico De esta manera El día de hoy Como en aquella época Los cristianos Procuramos ayudar A la gente Pero no para Para sentirnos bien Nosotros Ni para sentir Que somos muy buenos Ni para ser alabados Por otros Lo hacemos Porque queremos Mostrar al mundo Y a Dios Perdón Queremos mostrar al mundo El amor De Dios Y su mensaje De salvación Déjenme lo explico De esta manera Porque las personas Con cobijas O sin cobijas Con medicinas O sin medicinas Con sillas de ruedas O postrados En su cama No tienen vida Ni esperanza Si no conocen al Señor Y si conocen al Señor Lo demás Que tengan o no tengan Es secundario Viene con añadidura ¿Qué estoy queriendo decir? Nosotros como iglesia Tenemos varios ministerios De servicio Varios ministerios En donde procuramos Saciar necesidades físicas De la gente Puentes de esperanza Ministerio esperanza Que son dos Que ya lo captamos Centro comunitario En La Loba Somos todos Que no solo Hacemos trabajo allá Sino hacemos trabajo En otros lugares Zona 1014 En Maranata O en Iztapalapa Tenemos acciones De servicio Cosas Damos a la gente Brigadas médicas Yo le digo a los doctores Vamos allá A la brigada médica Y les damos medicina A los niños Para que Para desparasitarlos Si Pero al mes Ya están Otra vez parecen Latas de angulas Al siguiente mes ¿Por qué? Porque beben agua Del mismo pozo ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces ¿Por qué vamos a servirles? Porque Queremos mostrarles El amor de Dios Y el amor de Dios Incluye el Evangelio De Dios Que les salva Porque Disculpen lo que voy a decir Porque con lombrices O sin lombrices Lo que necesitan Es a Cristo ¿Cierto o no es cierto? Se puede ir al cielo Una persona Que acepta a Cristo Pero trae lombrices Por supuesto Y si no trae lombrices Pero no ha aceptado a Cristo ¿Ya es salvo? O sea Perdonen el ejemplo Hombre pues Pero Si La iglesia La fe cristiana Descubre y sacia La necesidad más apremiante De los seres humanos Además Además la fe cristiana Proclama la bondad Provoca Perdón Provoca la bondad Miren Díganme Déjenme lo explico Los nativos De Malta Dieron una bienvenida Significativa Fuego Fuego Pasa lo mismo En el griego Las palabras Honraron Atenciones Zarparon Mismo Es una palabra No siempre decimos eso Pero la que sigue Es Es de Es de La rabal O sea Los cuales Nos honraron Con muchísimas atenciones Y cuando zarpamos Nos atascaron De cosas Así dice Lucas Eso que se traduce aquí Cargaron Es una palabra Que es así Es bien común Esa es una palabra De mercado Es palabra de central De abastos Y la dice La usa para decir Nos dieron O sea Hasta para tirar Hasta para rentar Hasta para regalar A otros Les dieron de todo La fe cristiana Provoca bondad En la gente Que se convierte Por supuesto Además de tratarles bien Durante tres meses Lo cual significa Que les dieron casa Les dieron alimentos Posiblemente les dieron Ropa nueva Además del compañerismo Además de que pusieron Atención a sus enseñanzas Pero cuando se fueron Lucas no se aguanta Y dice Y nos cargaron O sea Así que nos atascaron De todo lo que necesitamos Podemos decir Que no les faltaba nada Cuando tomaron El otro barco Porque había un barco Por ahí Que estaba invernando Y lo descubrieron Y se subieron a él Pagando por supuesto Los centuriones pagaron Porque Pablo Iba llevado No iba por su cuenta Se parece mucho A lo que describe Éxodo Cuando el pueblo hebreo Salió de Egipto ¿Se acuerdan Que hacían los egipcios? Les daban Oro Plata Joyas Les daban En el caso de los egipcios Porque ya quieran Que se fueran Ya váyanse por amor de Dios Nos han causado Muchos problemas Estos últimos meses Pero en el caso De los de Malta No Ellos seguramente Estaban tristes De que se iban Pero los llenaron De cosas Ahora bien Es cierto Que a los que se oponen A Dios A los orgullosos Los indispuestos A creer Y a cambiar La fe cristiana La fe cristiana Les provoca odio Violencia Por eso en la historia De la fe cristiana Está llena de persecución Y de mártires Yo sé eso Yo sé que cada vez Que predico Siempre hay uno o dos Que está así como Hasta que le caigo gordo No te la creo Así gente Que siempre hay eso Con Jesús Había gente así Que no haya También gente así Con sus seguidores Pero La gente sencilla La gente dispuesta De corazón abierto De mente abierta Para aprender y crecer De disposición Para encontrarse con Dios De verdad En esa gente El evangelio Provoca bondad Y amor Y yo no sé A lo mejor hubo en Malta Algún rufián Que no quiso atender a Pablo Que no fue A ninguna reunión Donde se predicó el evangelio Que estaba enojado Que no le dio nada Que dijo No eso no merece nada Yo no sé Pudo haber alguien así Pero tan insignificante Fue que ni siquiera Lo registra Lucas O a lo mejor Ni siquiera existió tal cosa Pero al parecer Toda la isla Toda la isla Aceptaron el mensaje Y les llenaron de cosas Porque la fe cristiana Provoca bondad Cuando se acepta La fe cristiana Entonces podemos decir Para finalizar La fe cristiana No vive de balde ¿De qué estoy hablando? Una cosa es cierta Los habitantes de Malta Recibieron mucho más De lo que dieron Mire Déjeme hacer una lista Solamente de cosas generales Número uno Los de Malta Si dieron cosas Hicieron un fuego Dieron comida Vestido tal vez Casa durante 30 días Si protección Tu padre Pero que recibieron Experimentaron salud física De una manera Que no conocían Tuvieron una revelación De la grandeza Del Dios verdadero Experimentaron un poder Al que no habían Tenido acceso antes Tuvieron la oportunidad De creer Y de experimentar La transformación De Dios En sus vidas La presencia De los cristianos Les permitió reconocer Una nueva Una mejor Y una más alta Manera de pensar Y de vivir Déjenme les cuento algo Ayer por la noche Durante todo el día Y por la noche Incluso en la madrugada Ahí cerca de la casa Unas casas Hacia la izquierda Viendo la casa de frente La casa de usted Donde vivimos Mi familia y yo No sé Es una empresa Algo Porque entra Y sale mucha gente Muchos Muchos Venden algo No se salen Y entran No sabemos que es Pero hay mucha gente Una vecina Hasta tenía sospechas De cosas malas Pero yo creo Que tienen un curso O algo así Algunas conferencias O algo Porque le hemos visto Mucha actividad Y entran muchos Se oye música Y se oyen gritos Y cosas así Y anoche Ya era tarde Yo estaba a punto De grabar mi devocional Y eso Lo cual quiere decir Que era ya después De medianoche Y oí ruidos Y gente Y como gritando Algo así Y pues sí Me espanté Vi por la cámara Y luego me asomé Por la ventana del baño No, estaban tomados De las manos Unas personas Yo creo en una conferencia De esas de superación personal Le decía Sí, sí Podemos Y sí Sí son de esas cosas ¿Verdad? Que se hacen Y entonces le dije a mi esposa No, no es baile Es una conferencia O algo Estaban así como en grupo ¿No? Y mi esposa dijo Una cosa que se me quedó grabada Porque fue muy cierto Me dice mi esposa Ah, dice Están haciendo Pues lo que hacemos En la iglesia Enseñando cosas No más que Lo hacen mal Porque ellos Lo hacen basados En el yo Tú puedes Descubre el campeón Que hay en ti Concéntrate Dirá sí mismo Tú, mí mismo Tú puedes Sí, ¿verdad? Imagínense hablar con Mi mismo ¿Mi mismo? ¿Qué quieres? ¿Me puede repetir la pregunta? Mi mismo Estaban en eso Ahora Pensamos Perdón Coaching Sí, estaban en algo así De eso de coaching Y entonces Decía mi esposa Yo Eso cuesta un dineral Eso cuesta un dineral Vas a una de estas cuestiones Te sacan un ojo de la cara Y medio riñón Hay empresas Que gastan millones Para que sus empleados Reciban eso Pues aquí hubo Tres meses de coaching De más alta calidad De la verdadera Superación personal La superación personal Que comienza Con el reconocerte Nada Y reconocer Que él es todo Y esa es la única Y verdadera superación personal La superación personal Que comienza diciendo Tú puedes Esa no sirve para nada Esa es toda mentira Y estos recibieron Bendición Durante tres meses La fe cristiana No vive de balde Los cristianos Compartimos valores Y principios Que ayudan a sanar Las vidas de una persona Y al sanar la vida De una persona Se sana la vida De una familia Y al sanar la vida De una familia Se sana la vida De una comunidad Y las comunidades Cambiadas Transformadas Cambian al mundo Así que lo que la fe cristiana Hace Es lo más productivo Que se puede hacer En este mundo Por si fuera poco La mayoría de los grupos ¿Sabe usted? La mayoría de las ONG La mayoría de las instituciones Que se dedican a acabar Con la hambruna Que hay en el mundo Con la injusticia Con el tráfico De seres humanos Con esas cosas Perdón La mayoría de esas instituciones Tienen su origen cristiano ¿Sabía usted de eso? Algunas ya se secularizaron Algunas ya Ya no predican El evangelio Solamente sirven Y solamente sacian Necesidades físicas Pero originalmente Surgieron de un corazón cristiano De alguien que tuvo la idea De llevar el amor de Dios Hay un montón Ahora mismo ¿No? World Vision Compassion Internacional Este Alas sin fronteras Y otros movimientos Son cristianos Los fundadores Fueron cristianos Y con la intención De servir Más allá de sólo Servir el cuerpo Servir el alma De la gente Y sanarles Porque sí La fe cristiana No vive de balde Un cristiano en la tierra Rinde Fructifica No es solamente consumidor Es un productor Vale cada Cada gramo que se come Cada no sé cómo se mide El oxígeno Cómo se mide el oxígeno En qué En medidas de De qué De peso De volumen Gramos también Un cristiano Vale cada 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 suspiro Pues que respira Vale porque su vida Aquí es productiva Aquí vemos a A estos cristianos Tres por lo menos sabemos Lucas Aristarco y Pablo Tres Siendo productivos Déjenme contarles algo Muy Muy Que lo quiero decir así Con pincitas Se cuenta En una de las historias Perdidas De don Benito Juárez Que en cierta ocasión Fue emboscado por un grupo De campesinos Cuando estaba siendo Perseguido Y esos campesinos Fueron motivados Por el clérigo Del pueblo Y lo querían matar Pero lo soltaron Y leso Después de que El Benemérito De las Américas Todavía no se llamaba así Su apodo Pero después de que Benito Juárez Les hizo dos preguntas Para hacerles reflexionar Les dijo ¿Quién es el hombre Más rico del pueblo Y el que menos trabaja Y que todo tiene Y que nada comparte? Y todos pensaron En el clérigo Que los había mandado Y luego les preguntó Otra vez ¿Por qué me quieren matar A mí Campesino Como ustedes? Hombre de trabajo Que me esfuerzo Y lucho por la justicia Y eso fue suficiente Para que aquellos campesinos Reflexionaran Y dijeran Es cierto Y lo soltaron Y vivió Gracias a Dios Y llegó a ser Uno De nuestros presidentes El que hizo Las leyes de reforma Y por esa razón En cierto sector De religión De nuestro país No se le quiere Pero el problema Que queda aquí Y por lo que quise contar En esta breve historia Es la siguiente El problema es que Muchos creen Que todos los religiosos Somos así Y se equivocan Y voy a decirlo En términos generales No solamente Los oficiales Como pastores No todos los cristianos Pastores, misioneros Maestros, líderes De zarza Maestros De instituto bíblico Ujieres Diáconos Siervos Gente de la iglesia De cualquier nivel Con cargo o sin él Con ministerio oficial O sin él Somos gente productiva Nuestras vidas Nuestras enseñanzas Los valores Y principios Que sostenemos Nuestras actitudes Y acciones Son como fuego Que calienta el alma En días de frío y lluvia Y la presencia De Dios en nosotros Es Como medicina Que sana Para el mundo Al mundo enfermo Déjenme contarles Ahora un ejemplo Personal Me invitan a menudo Para dar conferencias A pastores Y familias pastorales Ahora mismo Vamos a tener una No me acuerdo En cuanto en Tabasco Vamos a ir O en Mérida No se donde vamos a ir A una reunión De familias pastorales Pero hace unos años Fuimos a unas conferencias Con familias pastorales Incluso fue mi esposa Mi esposa dio a las mujeres Yo a los varones Y creo que hasta nuestro hijo Dio a los jóvenes Y iba en la mano Ramón Cervantes Y otra Me parece que también Y resulta que En una clase En una conferencia Que yo di a los pastores Lo primero que estaba haciendo Era una introducción Diciendo que la vida Del pastor Puede producir Una vivencia difícil A la familia pastoral Por su profesión Ustedes no saben Pero yo tengo 21 años aquí en OREV Pero la mayoría De los pastores En las iglesias evangélicas No duran tanto tiempo Es algo extraordinario No normal Que un pastor Dure tantos años Hay pastores que duran Tres años en una iglesia Dos años en otra Algunos cinco en alguna De hecho hay denominaciones Que oficialmente Organizacionalmente Los cambian Cada tres años No es que quieran Cambiarse ellos Los cambian Aunque no quieran Yo hablaba del pastor En ocasiones no echa raíz Su esposa no echa raíces Apenas se consigue una amiga Cuando ya se tiene que ir A otra ciudad Los hijos también Y que hay problemas Y decía Algunos pastores Reciben un salario Raquítico Y los dueños Los que se creen Dueños de la iglesia Tratan al pastor Como un asalariado Y lo ofenden Y cosas Estaba diciendo cosas así Y decía yo Que el ministerio pastoral Es difícil Y es una tarea Muy complicada Eran puros pastores Estamos hablando Entre pastores Para llorar juntos Para hablar mal De los miembros De la iglesia Juntos Pero estaba ahí Un doctor No todos los doctores Son iguales Por favor Este doctor Pero estaba ahí Un doctor Que ni era pastor Y pidió la palabra Y me dijo Hermano conferencista Creo que exagera Ya con eso Ya me cayó gordo Digo Creo que exagera No es tanto Dice Yo creo que La vida pastoral Es hasta fácil Empezó a caer mal Porque yo dije Aquí está su pastor Y le está echando algo ¿No? Diciendo que no trabaja O que se la pasa En la maca ¿O qué está diciendo? Dice No, no es tan difícil Hay otras profesiones Más difíciles Como yo soy doctor Yo también Tengo que batallar También tengo que Atender a mis pacientes Y en la madrugada También Entonces Mire Como dijo mi suegra Ya le buscaron La boca a doña Cérvula Ya les he dicho Soy bueno para discutir Pues Dios me hizo pastor Tengo que defender El evangelio Y sé defender Las ideas Que Dios me da Entonces le dejé Hasta le eché por Tiene razón doctor Tiene razón Ser doctor es muy difícil Y lo que estudian Años y años ¿Cuántos años Tiene estudiando usted? Se sintió Sí, no, yo tengo ya Creo que 12 años Y congresos aquí Tiene razón doctor Pero platíquenos ¿Cuál fue la última vez Que lo mandaron llamar De madrugada Para ir a atender A una paciente? Y resulta que era No sé Ginecólogo Y usted Traía esas cosas Porque atendía A una mujer embarazada Y me contó Que la semana pasada Tuve que tener Una mujer embarazada Que tenía fecha Para su parto Pero que resulta Que se le adelanta El chamaco Y que no puede nacer Y tuvo que hacerle Una cesárea A las 3 de la mañana Yo le dije Qué bárbaro doctor Tiene razón usted Haber sido muy cansado Bien difícil En la madrugada Va usted Atiende a la señora A la cesárea Tiene razón doctor Es difícil su profesión Pero cuénteme por favor doctor ¿Cuánto se ganó En esa operacióncita? Y él se quedó pensando Y como no me decía Le dije ¿Cuánto? ¿15 mil pesos? ¿20? ¿Usted es de los caros? ¿30, 35? ¿Cuánto se ganó? Cuando dije 30 Como que dijo que sí ¿Sí es caro? ¿30 doctores? O es más o menos Hay unos que cobran más No, una cesárea Que algunas veces Es innecesaria Para la señora Pero es necesaria Para el doctor ¿Verdad? Por aquello Le dije ¿Cuánto se ganó doctor? Y yo creo que lo que dijo Porque le fui diciendo números Y cuando llegué a 30 Fue como que Acentuó la cabeza Le dije Que padre Si su profesión es bien difícil Pero usted se ganó En una noche En unas cuantas horas 30 mil pesos Lo que un pastor Se gana en ocasiones En 5 meses Y algunos de los pastores Aquí presentes A lo mejor su pastor Porque yo pensaba En el pastor de ese Que estaba hablando Algunos de los pastores Aquí presentes Fueron La semana pasada En la madrugada Atender a una hermana Y no regresaron Con 30 mil pesos No regresaron Con mil pesos menos Porque gastaron gasolina Le llevaron medicina A la hermana Y no había manera De ir a la iglesia Por una despensa Así que fue ahí A un lugar Y le compró algo A la hermana Porque estaba necesitada Y entonces su pastor O los pastores Aquí lo que estoy hablando No regresaron Con 30 mil pesos En la bolsa Que se ganaron Una madrugada No regresaron Con menos a su casa Así que le insisto Doctor Ser pastor Es un asunto Complicado No volvió a hablar En toda la noche Ahora Ese era un momento De defender a los pastores Pero no No me estoy echando Porras a mí No, le estoy echando Porras a usted Estoy seguro Hermano líder de zarza Estoy segurísimo Que usted líder de zarza Gasta dinero Por su ministerio Hace cenas Comidas Y eso seguro Que le ha dado Ofrenda a alguno De sus asistentes A su zarza Cuando ha tenido Una necesidad Y si usted Lo que sea En la iglesia Tiene un ministerio Le aseguro Que usted pone De sus dineros No de su diezmo Porque si pone el diezmo Entonces le está robando A Dios en realidad Porque no puede hacer Caravana con sombrero ajeno ¿Verdad? Eso es de Dios Pero eso seguro Que usted pone Porque el cristiano Así es El cristiano no vive De balde El cristiano comparte vida Por eso los de Malta Sí Fueron muy Lindas personas Y compartieron Con Pablo Y con todos los del barco Pero Pablo Y los otros dos cristianos Les dieron a la isla De Malta Más riqueza Que la que se llevaron Definitivamente Porque sembraron Semillas de la necesidad Más importante Que tenían La necesidad de Dios Así que hermanos míos Que aún nuestros naufragios Traigan vida y esperanza A la gente Con la que compartimos La vida Hace mucho les conté Que en alguna ocasión Fui a una reunión De pastores Y nos hicieron unos estudios Un psiquiatra Y un psicólogo Nos analizaron Y lo que descubrieron Si era que todos Estábamos locos Pero eso es otra cosa Pero nos hicieron Una pregunta Que pusiéramos En una hoja Si fuéramos fruta ¿Qué fruta seríamos? Lo primero que yo Me ocurrió fue Dije pues plátano Porque yo era más flaco Que ahorita Dije pues plátano Pero dije no Porque no soy chueco O por lo menos No quiero ser chueco Dije si digo mango Va a ser muy sangrón Sandía pues no me queda No me queda No Yo no tenía Cuerpo de sandía Y andaba buscando Una fruta Con la cual parecerme Pero como me gustan Mucho los cactus Y ustedes Algunos lo saben Pues resulta que dije Soy una tuna Dije yo soy una tuna Y había que explicar ¿Por qué? Eras mango Porque era sandía Hubo algunos ahí Que dijeron que eran mangos Uno que era sandía Hubo uno que era plátano No era abogado Pero de todas maneras Dijo que era plátano Y así cada quien dijo Y cuando me tocó a mí En un momento dije Tuna Esto no es tuna ¿Por qué? Dije sí ¿Por qué? Pues porque Si soy espinocito De repente O sea Si no me tratan bien Pues que sí les pique Pero Si puedo abrir mi corazón Puedo quitarle la sed Porque soy predicador ¿Verdad? En el Evangelio Pero lo que más me gustó De la idea fue Pero además Perdón que hasta me emociono Pensar en eso Pero además Tengo muchas semillas Muchas Las guardo en recipientes En 66 recipientes 39 del antiguo Y 27 del nuevo Toda la Biblia Tengo semillas Y más semillas Tantas tengo Que las tengo que compartir Por eso las comparto Cada día con ustedes En los devocionales Pero ¿sabe qué pienso? Que todo cristiano Es una tuna Todo cristiano Yo sé que algunos Aquí tienen cuerpo De guayaba O tienen cuerpo De 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 tejocote O de caña Algunos que pasen Caña ¿Cómo está el clima Por allá arriba hermano? No es cierto Hay unos que tienen Cuerpo de caña Yo sé Pero en el sentido espiritual Todo cristiano Es una tuna Si logra abrir Su corazón Son semillas Y semillas No es cierto Que la tuna Tiene más semillas Que la patada Ni siquiera puedes Comértela sin semillas Y como Quítale las semillas Pues ¿Cómo? Si es pura semilla Casi No importa Tus naufragios Ahí en ellos Dios te quiere usar Ahí en tu naufragio A lo mejor Es malta A lo mejor Hay un publio A lo mejor Tiene un padre enfermo A lo mejor Hay un montón De personas enfermas Y tu presencia Ahí que tú creías Que maldición Que tragedia Que mala suerte Naufragamos ¿Qué crees? A lo mejor Dios te quería ahí En una circunstancia Para hacerte fructificar ¿Cuántos aquí Han tenido alguna Alguna Tormenta Que les ha hecho Encallar Les ha hecho Naufragar ¿Cuántos han naufragado? O ahora mismo Están en un naufragio De su vida Oh son de los míos Que bendición Pues hermano mío ¿Qué hacemos? A dar vida Somos fogata Que quita el frío Espiritual Somos medicina Que sana Las enfermedades Espirituales De la gente Aquí vemos a Pablo Haciendo eso Por eso hermanos míos Podemos decir Cada día De nuestra vida Antes de dormirnos Podemos hacer un recuento De lo que pasó En el día Y podemos decir Lo que el viento No se llevó Porque cosas maravillosas Pasaron en nuestro día Dimos bendición A personas Compartimos bendición Con gente No perdamos de vista Eso Esto es importante Señor Santo Te doy gracias Porque nos das permiso De compartir Vida con otros Tú nos llevas Señor A cada uno de nosotros A diferentes lugares En nuestro trabajo En nuestra escuela En nuestra colonia Para compartir vida Gracias por el testimonio De Pablo De sus acompañantes Esta aventura gloriosa Que tuvieron Señor Gracias por eso Sabemos que Que donde quiera Que vayamos Sea por medio De un naufragio Por medio De lo que sea Tenemos algún Progreso que cumplir Pero Dios Te pido también Que nos permitas Tener victoria Como a Pablo Que nos cuides Señor Y nos sanes A nosotros también Que hagas milagros Como que las serpientes No nos dañen Y sigamos adelante Y tengamos bendición También cuídanos Señor Por favor Ponemos nuestra vez En tus manos En Cristo Jesús Amén